Hola, mi nombre es Belén San Nicolás. Bienvenidos al vídeo del reto de la unidad 3 sobre tecnologías educativas emergentes del curso Enseñar en la Escuela Digital la competencia digital docente del INTEF. El reto de esta unidad consiste en elaborar un documento multimedia donde describas un caso de éxito relacionado con algunas de las tecnologías educativas emergentes o metodologías que hemos descrito en esta unidad. El caso que plantees puede ser derivado de tu propia experiencia docente, de la experiencia de un compañero o compañera o algo que hayas leído en el material complementario de la unidad o en la red. Comparte tu documento multimedia en la plataforma del curso y en la red. Así conoceremos otras experiencias interesantes que contribuirán al desarrollo del aprendizaje de todos. Con este reto trabajarás la competencia digital, concretamente la creación de contenido y la comunicación en redes. Conocerás distintos casos de éxito de implementación de tecnologías educativas emergentes. Para crear el documento multimedia tienes a tu disposición en la plataforma una serie de recursos de ayuda entre los que se incluyen algunas aplicaciones que podrían ayudarte en el desarrollo del producto final de esta unidad. Te animamos a realizar el producto final y a compartirlo con el resto de participantes del curso.